Buenas tardes, bienvenidos a Vídeos Manquis. Bueno, voy a hablaros del gran festival que se ha hecho hace pocos días en México y es el Domination Mexico Festival. Se está perdiendo el amor, que se está perdiendo el amor, hombre. Bueno, vamos aquí, aquí con el colega Andrea. Está ahí hay caballos. Y hay caballos, hay caballos. Vamos primero con la crónica de los grandes keys. Sí, sí, toda mi vida estuve esperando para ver a keys, una banda, ya sabéis, de Estados Unidos y América, con los miembros clásicos Paul Stahle y Ken Simons y los dos impersonatos, que son muy buenos, pero no son los originales, no es ni Peter Criss ni Ash Fowley, aunque yo creo que lo hicieron maravillosamente bien. De hecho, toda mi vida esperando esta asignatura, que era ver a los grandes keys. Y bueno, más allá de eso, hay que decir que el show estuvo increíble, estuvo increíble. No llevaban todo su equipo, pero sí llevaban sus trucos de artificio. Por ejemplo, vimos a Jen Simons tirando fuego. También vimos ese solo de bajo, con God of Thunder después. Y por supuesto, el gag de Jen Simons echando sangre. Y bueno, por supuesto, sonaron grandes clásicos, como Heaven's on Fire, Rock and Roll, Night, Bait con el impersonator. Y bueno, yo creo que es maravilloso, maravilloso. De hecho, me lo pasé muy bien. La verdad que fue un gran concierto. Y sin duda, desde aquí decir que qué se puede más pedir de la banda más caliente del mundo. En este caso, los grandes keys. También pudimos ver el primer día a Slash con Miles Kennedy. Y bueno, qué decir de Slash que no sepáis, ¿no? Un gran guitarrista. Un hombre hecho a sí mismo. La verdad que me pareció un poquito un concierto muy bueno, la verdad, técnicamente muy bien. Rock, 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 rock. Todo perfecto. Pero sí que tengo que decir algo. Y es que Slash estaba sobreactuando. Sus solos parecía que iba a explotar su guitarra. Pero bueno, la verdad es que la banda de Slash con Miles Kennedy creo que estuvo muy bien, muy bien. Muy aconsejable. Un concierto con potencia. No tiró tampoco de clásicos ni eternos demasiado. Y eso me agradó ya que estaban presentando este disco que he grabado. Y la verdad es que estuvo de fenómenos. Como siempre, qué más decir de Slash. Pues que salía humo de la guitarra. Continuamos esta vez también con el viernes día 3. Y continuamos con la gran banda Meshugga. Una banda que yo creo que la gente que conoce ya sabe que no suelen decepcionar. Y es una banda sueca de metal. Exactamente de Umea. Suecia. Y la verdad es que Meshugga mezclan el touch metal, el metal progresivo, elementos de fusión también de música jazz. Y lo mezclan con un estilo, un desenfreno, unos contratiempos. La verdad, en batería no hay ningún ritmo normal. Y la verdad, increíble. Bueno, complejas estructuras, polirritmos, música innovadora. La verdadera música innovadora dentro del metal. La verdad es que yo creo que Meshugga, una banda 100% recomendable. Y bueno, en el Domination Festival hicieron un gran concierto, un concierto donde la verdad estuve fijándome en esos tracks, en cómo ese batería, todos los ritmos, no hay ningún ritmo digamos normal, ningún 4x4. Y la verdad es que totalmente increíble, ¿no? Digamos, una de las bandas favoritas del agua, Polar Sulrich. Increíble concierto, el que se pegaron Meshugga en México, DF, en el Domination Festival, viernes 3 de mayo, Autódromo, hermanos, Rodríguez. Raw, raw, raw. También pudimos idear a la banda August Burrett, una banda de metalcore estadounidense, aún no muy famosa, pero que la verdad hizo un concierto que yo creo inolvidable. La verdad es que da gusto ver que apuestan también por bandas más desconocidas. Y August Burrett, qué decir, en la onda Converge, en la onda Pandas, que tocaban a la entraña en el Festival de Hardcore de San Feliu. Y qué decir más, qué decir más. Creo que un gran concierto. Los dos guitarristas mantenían una técnica magnífica. Pienso que de lo mejor que yo he visto, al menos a nivel técnico. Y pues una banda muy recomendable, vuelvo a decir, desconocida. No tienen los seguidores que puedan tener bandas como Meshugga. Pero en un tiempo yo creo que van a ser reconocidas como una de las mejores bandas actuales. La verdad es que contratiempos, ritmos sincopados. Impresionante esta banda de Avons, Bones, Red. Y qué decir de Pincel. Pincel se presentó y la verdad, pues qué decir, ¿no? Hace poco se estrenó esa gran historia de Moldy Crew en Netflix. Y pues qué decir, ¿no? Ya los años pesan. Obviamente ya no llega a esos tonos que llegaba. Pero la verdad es que al menos se le vio intentando. Se intentó darle a su público lo que vino a buscar, ¿no? Y bueno, en la ausencia de los grandes Moldy Crew, siempre es bueno tener a Beans. Eso sí, se puede decir que, bueno, que le miras y dices, no cantarás rancheras, pero por lo demás es un gran cantante. Tocó clásicos inevitables de Moldy Crew y, bueno, estaba totalmente entregado a su audiencia. La verdad es que el concepto de Beans me hizo recordar esas bandas de los 80, cuando lo que importaba era echarse colorete. Cuando lo que importaba era el maquillaje, ¿no? Hemos perdido un poco esa onda después del Grunge. Porque ya sabéis que después del Grunge todo se transformó en qué? ¿En qué? Una mezcla de punk con grupos clásicos como el Zeppelin. Y sí, sí, pero ese maquillaje, ese glamour, ¿no? Se está perdiendo el glamour. Se está perdiendo el glamour. Que se está perdiendo el glamour, hombre. Y nada, pues Beansdale, qué decir, ¿no? Bueno, la verdad es que el Domination Festival, el viernes 3 de mayo, fue un gran show. La verdad es que totalmente recomendado este festival. Y seguimos, continuamos. Se me han olvidado varios detalles que os quiero contar. Mira, uno es que te ponían una pulserita que llevaba un chip. Esa pulserita, tenías que ir a cargar la pulserita y entonces te daban cerveza, te daban comida. Pero claro, había un problema. Había un problema y es que estaba muy lejos uno de otro. La pregunta a la organización, eh, al Domination Festival es, ¿esto lo hacéis en serio? ¿Es de broma? ¿Es un gag? ¿Es todo un gag? ¿Es por hacerse el moderno? Bueno, a ver, más allá de eso, o sea, no se podía pagar con dinero. Sí o sí tenías que utilizar la tarjetita del festival. Luego que para otras ediciones, hombre, podéis dejarnos vivir. Porque, hombre, cuando ya te has bebido tres cervezas, tener que ir allí me parece totalmente irreal. La verdad, algo totalmente irreal. Y para finalizar, pues contar algo que yo creo que todos los que vais cada año a estos festivales los sufís en vuestras carnes. Y es lo siguiente, ¿no? Desde la puerta de la entrada hasta los conciertos es demasiado cacho. El autógrafo de los hermanos Rodríguez creo que nos aniquila, nos hace que nuestras piernas exploten. O sea, es muy cansado ir a estos festivales precisamente por las distancias, ¿no? Unas distancias muy largas. No sería más fácil aplicarla o todo en un escenario. Ya, ya sé lo que me diréis. Me diréis que, claro, al ser bandas muy profesionales, piden un escenario concreto. Lo entiendo. Entiendo que artistas de la talla de Slash, Kiss, Alice Cooper, pues no tocan en cualquier escenario. Pero la verdad, la gente que os está apoyando, os lo agradecería tanto el hecho de no... Pues no tener que andar esas distancias, ¿no? Y nada, ha sido un placer contaros del Domination Festival para Vídeos Manguis. ¡Vídeos Manguis! Vídeos Manguis parte 2. Bueno, venimos el día 2. Hoy veremos... Hoy veremos hoy Asis, Atiricón. Metallica, no Metallica, no. Y el gran Alice. Cooper. Cooper. Bueno, y bueno, pues aquí seguimos disfrutando de la polis, Mr. Polisman. Seguimos, continuamos. Te vigilan. Y... ¡Veo, man! ¡Veo, man! Ese glamour, ¿no? Se está perdiendo el glamour. Se está perdiendo el glamour. Que se está perdiendo el glamour, hombre. ¡Veo, man! ¡Veo, man! ¡Veo, man!